El que los pone a bañarse bien Los tengo poniéndose en el nudo Y desodorante Ustedes saben que ustedes tienen esos pies Bien apestoso antes de mí ¿Qué ustedes harían sin mí? Bien parecido que estarían estos cabrón Madera, no es lo mismo acostarse temprano Que nunca haberse acostado Cabrón Si tú ahorras tiempo en la mañana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puede ser que Dios te ayude Madera Antes yo estaba durmiendo pero me desperté Cabrón, antes yo estaba gateando Ahora yo estoy corriendo Y yo no me canso, papi ¿Y tu espíritu? ¿Tú te bañaste, cabrón? Bien, bien, bañé Pueda, Javi Tú sabes quién te habla El que los pone a leer su título Tú puedes hacer arte Pero tú no estás con el ley Cabrón mío, aquí pedí stream orgánico, cabrón Y estoy esperando a mis chavos En el que se los patronal Y tú, Javi Págame los chavos para el party, cabrón ¿Que tú te crees que esto es de gratis, cabrón? ¡Cabrón! ¡Cabrón! Mi abuelo se murió Yo estaba metido en el estudio Vamos a mame el bicho Y pagame el party, cabrón Dios me lo bendiga, resté en pistito No tengo tiempo para hacer esta mía de gratis Nobody got time for it Watch out Chau, 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 chau Gracias.